Continuamos y les quiero contar que vamos a empezar con amor. ¿Amor? ¿Qué les parece con amor? Oiga, sí, yo estoy con envidia. Está indignada, ahora sí le puedo decir envidiosa. Ahorita sí tengo envidia, señores. Ahora sí le puedo decir. Porque Connie Garcés, señores, parece que se le robaron el corazón y le propusieron que fuera su novia de una manera espectacular. Imagínense si así le piden ser la mamá, es como le pidieron el matrimonio. ¿Será acaso que ya se adueñaron de ese corazón de la pelinegra guapísima Connie Garcés? Veamos. Y ya le sacó pulparándola al novio. Ah, ok, bueno, ahí estamos viendo el video. Dice, ¿quiere ser mi novia? Y yo sabísima, dije, era que Kevin Amaguaña, como siempre, no se aguanta nada, ya le sacó la cara al novio. ¿En serio? Sí, ya le sacó la cara. Supuestamente él compartió unos videos indicando de que les habían llegado ahí y ya lo subió. Ya lo subió Kevin. Dice, Kevin, no se le escapa una. No este Kevin, el otro Kevin. Kevin Amaguaña. Tenemos una fotito también, ¿verdad? Tenemos una fotito, sí. Mira, ahí está Connie Garcés. Es hermoso. Y estaba con todo ese ramillete de flores por el piso en el brazo. En todos lados le pusieron flores a Connie Garcés y ya le dijeron, ¿quieres ser mi novia? ¿Qué le parece? No, me parece un detalle súper, súper lindo. Cámara 2 te enojadas. No, no, yo no quiero cámara 2. ¿Qué? Déjela ahí a Soraya. Déjela ahí a Mayra. No, ahí nomás. De lejito nomás. De lejito nomás señora. De lejito. No, ¿sabes qué? O sea, yo sí vi. Creo que eso fue cuando el sábado, el domingo. Yo lo vi. Y yo dije, ¿qué? Dios mío. Yo estaba a punto de decirle al negro de negro, te devuelvo el anillo. Si no me das es un detalle así. Pero dije, no, no, le costó a mi negro y el detalle, el viaje allá con todas las familias. No, pero sabes que me pareció súper lindo. Obviamente de zapa me puse a leer los comentarios y el público sí decía, ay, si es solo para pedirle novia, ¿qué será si fuera algo más? Entonces, obviamente, queda más que demostrado que la persona que esté ahorita con Connie es una persona muy detallista. No todos los hombres te tratan como una reina en el momento en el que te quieren conquistar. Y qué bonito, obviamente, saber que todavía existen caballeros que para pedirle que sea la novia le hace un detalle tan bonito. Obviamente, a ella le tienen que gustar las flores, le tienen que gustar mucho esos detalles como para que él sepa y vaya por esa línea. A mí me gusta más comer, a mí me pueden convencer llevándome a comer. ¿Con dos quichos? No, tampoco, tampoco, pero con comida. Entonces, pero me pareció lindo, de verdad que me pareció súper, súper, súper bonito. Ahora, obviamente, se ve que para que haya publicado esto en sus redes sociales y todo, y se haya como que un compromiso ya formal, el noviazgo, de cierta manera se me vino a la mente capítulos anteriores del programa donde ella trabaja, donde hablaba del amor y de la esta, y ella hacía alusión a como que sí le interesaría tener una relación o un detalle así bonito, un compromiso, y mira, la pareja la sorprendió en este momento con ese detalle. Pero sí me queda la duda de si ya sería más tiempo el que se esté conociendo con esta persona, y no sea solo por un noviazgo, sino por una relación más seria. Porque ella lo dijo, ella dijo así como que en su programa, yo me acuerdo, que dijo, y fue hace poco, unos dos semanas atrás creo máximo, no sé, decía como que ella sí quisiera que le propusieran algo formal, algo lindo. Y mira, se le dio, se le dio, y qué bonito, qué bonito, porque igual, obviamente, repito, se ve que el caballero obviamente es detallista y ese lindo. A ver, yo creo que la persona que le propuso ser este... ¿Ya lo vio? No, o sea, lo vi morroso en el video de Kevin Hamawa y yo no lo vi muy bien. Ah, pero usted lo baja, le hace y lo pasa despacito y puede ver. Ay, tan zapa tampoco soy, me da cuenta. Pero sí vi que estaba también con una camisa blanca, ¿cierto? Ya. A ver, yo creo que él ha estado muy pendiente de Connie antes de proponerle que sea su pareja, porque Connie Garcés no solo lo dice ella en su programa, sino también en sus redes sociales, si tú te das cuenta, ella siempre dice que le gustan los detalles, y es bonito que una mujer, obvio, sabe lo que merece, y si ella tiene esas exigencias de un hombre romántico, un hombre que, pues, sea chapado a lo antiguo, a que te lleve flores, porque ahorita la gente es muy básica y que se realiza, los novios, las parejas de ahora, pues, son muy básicos, pero se nota que la persona que llegó al corazón de Connie se lo robó, de verdad, yo sí creo que se lo robó, que ella está sumamente enamorada, porque es obvio que le dijo que sí, si no, no lo hubiese publicado. ¿Te imaginas? Me quedaba con la rosa, me tomo la foto, no, no quiero nada consigo. Entonces, ella me pareció un gesto muy bonito, lo publicó, publicó el anillo, entonces, nada, yo lo único que le puedo decir a Connie es que se merece ese amor lindo, que ella, pues, tanto quería, y nada, que trabaje a diario, porque estar en una relación es muy complicado, hay altos, hay bajos, pero siempre hay, pues, que saberlos manejar. En todo caso, mi querida Connie, te mereces lo mejor del mundo, te mando un besote. Bueno, de hecho, en el programa de ella compartió que le había dicho el sí, y que estaba feliz de entrar ahora en esta nueva relación, ya formalmente, pues, ¿no? Y que en el tema de los regalos o cómo te tratan los hombres, tiene mucho que ver la mujer, porque si las mujeres también siempre no les exigen nada a su pareja, son tan simples, también son tan frías, no esperen que la otra pareja la llene de detalles. Uno tiene que ir educando la situación como ambos se sientan felices. Qué bueno que él haya hecho complicidad ese amor para darle este detalle y hacerlo de una manera muy bonita. Debe ser una persona muy madura, muy, muy madura, y que no le importe para nada todo lo que tiene que ver este círculo de redes sociales, este círculo de farándula. Porque ustedes saben todas las cosas que siempre se las ha expuesto a Connie, se las ha dicho, la gente cómo habla cosas, y a veces a los hombres, a las parejas, no les gusta. Por eso, cuando tienen una madurez, dejan un lado aparte, y lo único que les importa es la persona con la que están compartiendo, con la que están viviendo. Se dan el tiempo de conocerla. Por supuesto, entonces para ahí es ese valor. Pero, te digo, no todo el mundo a veces sabe manejar esa situación cuando de repente se viene esa avalancha. Porque así como hubieron comentarios súper bonitos, nunca faltaron los típicos que les gusta arruinar los momentos y dañar a los demás. En todo momento. Y pusieron, colocaron, ya ustedes saben, como siempre, los mensajes. Y cuando tú quieres a alguien y lo quieres bonito, te duele cuando lo lastimas. Te duele cuando ponen cosas feas. Entonces, lo importante es que también se trabaje esa parte en la relación para que eso no afecte en futuro. Porque en este medio siempre van a jorobar con esas cosas. Bueno, eso sí es verdad. Es real porque hay mucha gente que siempre va a tratar de dañar y hay mucha gente envidiosa alrededor que a veces le quiere poner la piedrita como para que... No, y fueron varios comentarios fuertes. ¿En serio? Bueno, en todo caso, me parece, como tú dices, es una persona madura, inteligente, que se va a dar el tiempo de conocer a Connie, más no de... Y disfrutarla como ella. Exacto. Y hacer oídos sordos a esas personas porque quieren dañar a Connie.